¡Suscríbete al canal! No más que ya no es lo mismo, pues mi Beto ya se ha ido Lunes 23 de marzo, Santa María fue testigo Solo por cruzar la calle, me tocó una balacera Y por no poder correr, ay su vida perdiera Es difícil de creer, ay Diosito así lo lleva Un charlier color marrón, el carro que él manejaba Al conjunto atardecer, donde su vida entregara Desde muy temprana edad, por la música lloraba Y ahí te va mi negro, hierro pa' Santa María del Oro Ahí te va a tardar la luz Y no se rea quedó Compas finé su guitarra, para irnos a calar Por Santa María del Oro Un joven quiere escuchar La música del requinto, y ese bajo retumbar Adiós Estados Unidos, ya no volverá jamás Adiós lindos escenarios, los que lo hicieron vibrar El éxito y la fama, Petito supo empuñar Perdón les pido a mis padres, por el dolor que causé Junto con mis compañeros, también en paz descansé En el cielo los espero, para volverlos a ver El éxito y la fama, Petito supo empuñar Este es el evento, para la familia Villacarrión ¡Vená, güey! ¡Vená, güey! La niña es eterna en el mundo Y teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la duda, ni la droga Cuando ustedes no estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Suplirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la voz es mucho Ya no hay tiempo de llorar Música Cuando lloren por el que muere Que para siempre se va Lloren por el que se queda Si lo quieres ayudar Si lo quieres ayudar Cuando se van a ser Me siento Con el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me llores, que nadie es eterno No me toca la batería Nomás ya es ahí tonto Y está viendo la piel Nomás está cachando en el escenario A ver qué se veía Y uno como está ocupado Que cantarle, que tocarle Y que dedicarle a la canción Y esto es lo que está Yo que la controla O sea, como usted Cien concentrados Y se encantaría Y acá el señor anda Nomás ligándose Nomás ligándose Y eso es galán Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz